Bueno, regresamos al Panda Show Internacional, 46 minutos después de la hora. Buenas noticias, Carlitos, ya contestó tu mamá. Bien, buena onda, qué buena onda. Ya contestó tu mamá, finalmente, yo creo que a lo mejor fue al baño, o igual le dio diarrea, o no sabemos. Creo que hasta acá se escucha. Ok, duende, ya estamos listos, ok, duende. Aquí estamos, hermano, aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a retomar esto. Ya hasta me salí para atrás, para la mierda, para que... Para que venga macho. Vamos a llevar ahora, como te lo dije, muy tranquilo, y ahorita muy relajado, muy pacífico, ya mamá, todo muy bien. Le dices que gracias al duende, que atrás de la yarda, como dices, del jardín, salió el duende, unos arbustos. Bueno. ¿Amá? Bueno, hijo de mi corazón. Ya, ya, ya pasó esto. Hijo de mi vida, ¿por qué no me contestabas, papá? ¿Por qué? Porque no sabía qué... Mi vida. No sabía qué pasaba. Ay, hijo de mi vida, yo te dije que nombrarás a Jesucristo, que lo persinarás, tu nombre persinarás. Y lo estaba haciendo, pero me vine para acá atrás para la yarda. ¿Eh? Me vine para acá atrás para la yarda. ¿Por qué? Pues porque me sentía con miedo. ¿Por qué, hijo de mi vida? Pues por lo que estaba pasando y... ¿Nadie está en la casa? Y empecé a rezar, y empecé a pedir, y apareció, aquí lo tengo enfrente y está hablando conmigo. ¿Quién está? Es un duendecito, chaparrito como de un metro. Aléjalo de él, hijo. Aléjalo de ti. No, no, él me dijo que él podía acabar con todo esto que habíamos empezado tú y yo. Perfínate, perfínate. Perfínate, hijo. Duvalín, cállate, Duvalín. Es un amigo. Duvalín es un amigo. Perfínate, perfínate, hijo, por favor. Ya voy a escucharme. Duvalín es un amigo, Duvalín. Juan Carlos, perfínate, por favor. No, es que es un amigo, mamá. Por eso, pero perfínate, hijo. En el nombre de Jesús, hijo. En el nombre de Jesucristo, perfínate, hijo. En el nombre de la Virgen María, perfínate. Él me está diciendo que nos va a ayudar. Juan Carlos, ¿por qué dejas que eso te esté pasando? Perfínate en el nombre de Jesucristo. Ya, Luis, mamá, mamá. Ya, ya me, ya me, ya me. Por eso. Juan. Por eso, no dejes que nada esté presente en ti. Juan, yo puedo ayudarte, Juan, yo puedo ayudarte. ¿Y a ver qué está diciendo? Yo puedo ayudarte, Juan, yo puedo ayudarte. Es que está, ya, ya me dijo que ya hablé con él, ya hablé con él. Y me dijo que. Yo puedo ayudarte, Juan, yo puedo ayudarte. Yo voy a acabar con todo esto. Yo voy a acabar con todo esto, con lo que empezamos. Yo empecé con esto. No pensamos nada, no empezamos nada. ¿Quién es ella? 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 No empezamos nada. En el nombre de Jesucristo, yo alejo todo lo malo de ti. ¿Quién es ella? Tú empezaste con él. Yo en el nombre de Jesús alejo todo lo malo. Y después yo empecé con él. En el nombre de Jesús yo alejo lo malo que está en frente de tu. ¿Quién es ella? Yo lo alejo, yo lo alejo en el nombre de Jesucristo. Yo lo alejo en el nombre de Jesús Yo te persigo en el nombre de Jesucristo Mamá, mamá es un amigo Duende, habla con mi mamá y dile que tú vas a solucionar lo que estamos pasando No, 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 en el nombre de Jesucristo yo alejo todo lo malo de ti En el nombre de Jesucristo yo alejo todo lo malo de ti En el nombre de Jesucristo te maldigo, te maldigo Te alejo de mi hijo, te alejo de mi hijo en el nombre de Jesucristo Te alejo de mi hijo, en el nombre de Jehová En el nombre de Jehová te alejo de mi hijo En el nombre de Jehová te alejo de mi hijo En el nombre de Jehová te alejo de mi hijo Lárgate, lárgate y déjame mi hijo en paz Vete por allá, lárgate y déjame mi hijo Juan Carlos Vete en el nombre de Jesucristo perdiendo su cuerpo De mi hijo Juan Carlos, aléjate, lárgate, aléjate de mi hijo Juan Carlos Vete, vete en el nombre de Jesucristo Alejo de mi hijo Te alejo de mi hijo En el nombre de Jesucristo sensitivity En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Que hiciste hace tres años En el nombre de Jehová yo te alejo de mi hijo Alejo de ti Te alejo de ti Juan Carlos Todo malo que esté ento de ti En el nombre de Jesucristo Juan Carlos Alejo todo lo malo que esté delante de ti En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Jesús En el nombre de Jesucristo Alejo todo lo malo que esté delante de ti Juan Carlos En el nombre de Jehová Te persino Juan Carlos Te persino Juan Carlos En el nombre de Jesucristo Alejate de mi hijo En el nombre de Jesucristo Juan Carlos Alejo todo lo malo que esté delante de ti En el nombre de Jesús Escúchame Juan Carlos Escúchame, mamá Escúchame, aleja de ti Mamá, escúchame Mamá, mamá Escúchame, mamá Sí, escúchame Mamá, escúchame, mamá Escúchame, mamá Escúchame, escucha, escucha Mamá, escucha ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás poniendo? Escúchame, escúchame ¿Eh? ¿Qué cosa estás poniendo? ¿Qué grabaciones estás poniendo? No estoy sin nada, mamá ¿Eh? Escúchame En el nombre de Jesucristo Mamá, mamá Yo alejo todo lo malo que esté delante de ti Juan Carlos Juan Carlos, tú no puedes ayudar nada Maldito, aléjate de mi hijo Maldito, aléjate de mi hijo En el nombre de Jehová En el nombre de Jehová Yo alejo todo lo malo de ti, Juan Carlos Mamá, escúchame, por favor Sí, te escucho, hijo Mamá, escúchame Pero no voy a dejar que escuche mi voz Ni pensamiento, nada malo No voy a permitir Ni que tú, ni que tú lo estés viendo Ni que tú lo estés escuchando Mamá, mamá, escucha Juan Carlos, te persino en el nombre de Jesucristo Mamá, yo estoy, yo ya estoy bien tranquilo Juan Carlos, escúchame Y nombra a Jesucristo, Jesús Juan Carlos, te escúchame, por favor Mamá, ya, ya Juan Carlos Ya estoy tranquilo, mamá Ya estoy tranquilo No, 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 escúchame Yo no soy María Lárgate, lárgate Y déjame mi hijo en paz Yo no soy María Yo no estoy escucho Ellas son cuelos, ellas son cuelos Yo no estoy escucho Yo no te escucho Maldito, lárgate Y déjame mi hijo en paz Mamá, mamá, escúchame Mamá, escúchame Ya, escúchame Mercínate, Juan Carlos En el nombre de Jesucristo Ya lo hice, ya lo hice Mercínate, mercínate tu boca Mercínate tu corazón Juan Carlos Juan Carlos, mercínate tu corazón Mercínate tu corazón Mercínate tu corazón Mercínate tu corazón Ese maldito no te puede atrapar No te puede atrapar Aléjalo de ti Mamá, por favor, escúchame Mamá, por favor, escúchame Sí, te escucho Pero mercínate tu cuerpo Tu corazón, tu mente Calma, calma Mercínate mi hijo, Señor Calma, calma Agarra tus ángeles, guardianes Y envíalos a su presencia De mi hijo, Señor Mamá, mamá, mamá Te estoy escuchando, Juan Carlos Mamá, calma, calma Te estoy escuchando, Juan Carlos Mamá, calma En el nombre de Jesucristo Mamá, calma Te escucho, mamá, calma Te escucho Ya lo hice Aleja, aleja todo el mal A la presencia que esté delante de ti Cállate tú Lárgate delante de mi hijo No te quiero Lárgate tú Lárgate tú Ya, duende Cálmate Lárgate tú Maldito, maldito Yo quiero ayudarte, Juan Quiero ayudarte, Juan Lárgate Mamá, mamá Ya, calma Oye, nada más te faltó decir Como el chavo este duende Ya cállate, cállate Que me desespera Oye, está imposible Oye Espérate, es que tu mamá no escucha Parece disco rellado Todo el que está metiendo El duende Deja que yo hable con ella Yo todo Sí, sí Espérate Lo que pasa que aquí lo que se trata Es que puede entrar el duende Pero tu mamá no escucha nada Pero lo que pasa que también Tampoco te escucha a ti Ah, te dice Persídate Persídate, por favor Persídate, persídate No me escucha No me escucha Está poseída, caray Pero aquí no deja hablar Digo al duende No lo deja hablar Pero no te deja hablar a ti, güey Dame un minuto para hablar yo con ella Y ya después platico yo con ella bien Y ya Para que a mal coge Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Nosotros nos vamos a quedar calladitos Está bien No vamos a hablar absolutamente nada Al menos que tú nos des pie Vale, vale, vale Ya está Calladitos Ningún efecto Todos tranquilos Ya está Que te invito a tomar Duende Están los Chupantes tranquilos, hermano Tengo que ella con leche Mamá Sí Ya ¿Qué pasó? Ya todo pasó ¿Eh? Ya todo pasó ¿Dónde estás? Aquí en la casa ¿Qué cosas? ¿Qué grabaciones estás poniendo, Juan Carlos? Ninguna, mamá ¿Eh? ¿Por qué te dejas influenciar por cosas que no? No, ya, ya Calmenos, calmenos Ya ¿Por qué te dejas influenciar, hijos? Yo estoy persinando tu cuerpo, tu corazón, tu mente Por eso, mamá Mamá, escúchame Mamá, escúchame Sí ¿Por qué dejas influenciarte? ¿Por qué? Por la necesidad de una moneda Dejas influenciarte Mamá Por alguien que no debe de tener tu corazón Más que Jesucristo, Jehová Mamá Nuestro Padre, hijo Escúchame Sí Dame, dame treinta segundos Y escucha Dale Dime Llame, también yo Ya todo lo que Lo que estaba pasando Sobre mí Ya pasó Vino una personita Y me dijo que Que todo lo que estaba pasando Sobre mí Y lo que tú Empezaste Que él no puede terminar Él no va a terminar Él no va a terminar nada Porque conmigo no ha empezado nada ¿Eh? Mamá, por favor Conmigo no ha empezado nada Por favor, espérame ¿Sí? Mamá, espérate Y él lo sabe Mamá Él lo sabe Conmigo no tiene nada Y lo maldigo Y lo alejo de ti Mamá 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 ¿Y luego? Por eso Él viene Y trae una luz Intenta Me está diciendo Que lo escuches Para que Todo lo que hemos Ocasionado Lo va a calmar Y va a hacer Que todo lo que hemos hecho Desaparezca Por favor, escúchalo Te estoy escuchando Por favor, escúchalo ¿A quién escucho? Hola A mi amigo Ese no es tu amigo Quiero ayudarte Ese no es tu amigo Mamá Quítalo Quítalo Yo no lo quiero oír Nada más Nada más Dale veinte Treinta segundos Y escucha Yo no lo quiero oír María, yo quiero ayudarte Yo no lo quiero oír En el nombre de Jesús Lo retiro de ti En el nombre de Jesús Lo retiro de ti Mamá ¿Sí? Mamá Porque eso no es nada bueno Juan Carlos Yo soy Xanadu El duende de los hechizos Yo no te quiero escuchar Yo no te quiero escuchar Soy Xanadu Mamá Mamá Él está bien Él está bien María Mamá 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 No quiero a nadie Delante de ti Él está bien conmigo No quiero a Juan No quiero delante de Juan Carlos A nadie delante de mi hijo Te alejo y te alejo En el nombre de Jesucristo Yo soy Xanadu Te alejo de mi hijo En el nombre de Jesucristo Juan Carlos Juan Carlos Perfínate en el nombre de Jehová Mira ya lo hice Yo no voy a hacerle daño Perfínate Juan Carlos En el nombre de Jehová Y aleja de ti Esas voces Ya lo hice Sí Aleja de ti Esas voces Mamá Por favor Mamá Necesito en el nombre de Jehová Necesito que me escuchen No voy a hacerle daño Te alejo de Jesucristo Te alejo y no te dejes escuchar No te quiero oír No te quiero escuchar Con la voz Con la voz Que tú me hables Con esa voz Será rechazado Maldito sea Escúchame ya por favor Aleja de mi hijo Porque Jesús lo tiene en sus manos Jesús lo tiene guardado con sus ángeles Jesús lo tiene guardado con sus ángeles Él lo tiene guardado Aleja de mi hijo Aleja de mi hijo Alejate de mi hijo Alejate con la cruz de mi hijo Con la cruz bendita de Jesús Te persino Juan Carlos Aleja de eso Ya cálmala Cálmala Juan Carlos Cálmala ya Cállate chachalaca Alejate con la cruz bendita de Jesús Te persino a mi hijo Con la cruz bendita Con la cruz bendita Juan Carlos Te persino a mi hijo Ya se te acabó el agua De tanto que me dices Se te acabó el agua De tanto que me dices Bendito seas hijo Bendito seas Ya se te acabó el agua de tanto que bendices Ya cállate